...el jefe de gobierno de la Municipalidad de Andalucinas Argentinas y vamos a invitar al Diputado Nacional de Alessandro para que haga entrega y prevención. Disculpen, la verdad que entregar un premio al Intendente Carabellino es una vergüenza y una falta de respeto a todos los vecinos de Andalucinas Argentinas. Y lo disculpen por la interrupción y la palabra. Pero no es que decir la verdad, que Andalucinas del mismo, sino que no nos vamos a cambiar los cuerpos de Justicia transportista. Gracias, señor. a los señores de la clase estamos corriendo a los mares y amos y sobran en su Herren por mi papá porque verdad y sabemos Department que no estamos y somos ¿ boss?" But у 승ic' My oblique Acars Por el cual E lyric ¡Hacen sin a Cachita! ¡Me importa porque está ahí como chingada! ¡Por la luz de los ojos! ...de ofertar a un día, vamos a continuar... Yo los voy a recibir a todos ustedes la semana que quede. Por favor, vamos a proseguir con este acto. Ustedes ya han logrado lo que querían, que es objetar un premio. Ahora vamos a continuar. Gracias por ver el video.